Vengo a ti Señor, cámbiame, renuévame Por la gracia que encontré en ti Ahora sé que las debilidades que hay en mí Desvanecerá por el poder de tu amor Cúbreme con tu amor, rodeame Tómame, cerca quiero estar Y al esperar, nuevas fuerzas yo tendré Y me levantaré como las águilas Por el poder de tu amor Yo te quiero ver cara a cara, oh Señor Y conocer así más de ti en mí Prepárame Señor, para ser tu voluntad Viviendo cada día, por el poder de tu amor Cúbreme con tu amor, rodeame Tómame, cerca quiero estar Y al esperar, nuevas fuerzas yo tendré Y me levantaré como las águilas Por el poder de tu amor Cúbreme con tu amor, rodeame 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 Cúbreme con tu amor Cúbreme con tu amor, rodeame Cúbreme con tu amor Cúbreme con tu amor Cúbreme con tu amor Cúbreme con tu amor Por el poder de tu amor Y me levantaré como las águilas Por el poder de tu amor Y me levantaré como las águilas Por el poder de tu amor Por el poder de tu amor